Desde la Fundación Territorio Silvestre, a través de capacitaciones por el bienestar de los animales, políticas públicas, son algunas de las actividades que viene gestionando en pro del bienestar animal. Nos hemos enfocado en la capacitación en los diferentes ámbitos del bienestar animal, políticas públicas, inclusión de este tema en los planes de desarrollo territoriales. Entonces, apoyamos y apoyamos la coordinación también en el trabajo interinstitucional y con la sociedad civil. Hemos venido acompañando acciones de fortalecimiento de las organizaciones ambientales y sobre todo las animalistas de todo el departamento. En este momento, hacemos parte de un grupo de fundaciones, somos 32 fundaciones que nos hemos unido para salvaguardar los derechos de los animales y propender por acciones en favor del bienestar. Son más de 32 fundaciones en pasto que se unen para salvaguardar el bienestar animal. Nosotros, pues también, digamos, por estos contactos que tenemos con organizaciones, con las instituciones, también estamos al tanto de la problemática de delitos contra los animales y hemos generado campañas en conjunto con otras fundaciones en rechazo a estos actos de crueldad que la ley 1774 del 2016 los cataloga como delitos. Han realizado gestiones que desde la fundación y todas las que representan el bienestar y protección animal luchan por la sensibilización de la comunidad en general en contra de los delitos que corresponden a maltrato animal. ¡Gracias! ¡Gracias!